Estamos en una nueva jornada de la unidad piquetera, esta unidad que viene dando una dura batalla contra el hambre, contra el ajuste, contra el pago al Fondo Monetario. Hace unos días el presidente hacía un acto en Plaza de Mayo y hoy nosotros hacemos el nuestro. El acto del gobierno fue un acto pro pago de la deuda a costa del hambre del pueblo. Nosotros vamos a hacer una jornada nacional de lucha que se está procesando en todo el país. Los compañeros y las compañeras de la barriada se están cagando de hambre porque no hay inversión para los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo. No va más la situación social, no va más la situación en los barrios, pero además el gobierno tiene un plan del pago de la deuda a cualquier costo. Tiene la idea de comprometer a las fuerzas políticas en un compromiso con el Fondo Monetario Internacional para un pago de la deuda que nos va a llevar a un ajuste brutal, que vamos a resistir en las calles. Como decía un querido compañero recientemente fallecido, Oscar Cuperman, vamos a tener un diciembre caliente en la Argentina porque no vamos a aceptar el pago de la deuda con el hambre del pueblo. Y el próximo viernes el Frente de Izquierda convocó una gran reunión para armar el próximo 11 de diciembre una gran plaza de mayo contra el Pacto de Fondo Monetario. Argentina requiere una salida de fondos, que no es con este gobierno, no es con el Macripo, no es con el FMI. Es una salida de los trabajadores, va a templar con la crisis y que no va a tener que pagar nunca más los trabajadores. ¡Gracias!